Los intereses están bajando. Es algo que estoy definitivamente feliz porque no pensé que iba a suceder tan pronto, pero está sucediendo. Hola, soy Rocío, tu agente de bienes raíces en la ciudad de Orlando, Florida. Y hoy día te traigo una noticia gigante, que es que los intereses están bajando. Y es algo que, bueno, mucha gente ha querido que suceda. Otros pensaban que iba a subir, otros que pensaban que se iba a estancar. Ahora están bajando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellas personas que quieren vender su casa, arréglenla y planeen hacerlo. Y planeen que todo esté en su lugar porque les va a ir muy bien, ya que tendrán compradores que van a ir a comprar su casa. Ya que los compradores, muchos compradores que tienen casa no han podido hacerlo. Muchos han tenido que detenerse porque no han podido aprobar, no les ha ido muy bien, el precio de la hipoteca es muy alta. Y entonces eso no les va a alcanzar. Pero si los intereses están bajando, eso les va a apoyar. Y eso te va a ayudar a ti como vendedor a vender tu casa. Y eso es algo muy bueno y hay que tomar en cuenta todo eso. Y si eres un comprador, entonces tienes que ver que hay que aprovechar la oportunidad de comprar la casa en el año 2024 y hacerlo de una manera muy inteligente, siendo preaprobado, yéndote a una compañía de hipotecaria o al banco. Ellos te dan una carta de preaprobación y con eso vamos a saber cuánta casa puedes comprar. Y seguramente la hipoteca no va a ser tan alta como lo que pasó hace un mes, dos meses atrás. Porque ahora los intereses al bajar, pues también tu hipoteca mensual no va a ser, tu mensualidad de mortgage o de hipoteca no va a ser tan alta. Esas son súper buenas noticias. Yo tengo videos acerca de cómo preparar tu casa para venderla. Tengo videos de cómo prepararte para comprar una casa. Puedes mirarlos en la descripción de abajo. Los voy a poner para que sepas. Pero me estoy contenta por eso. Creo que vamos a tener mucho éxito ayudando a muchas personas. Si me quieres llamar, no lo dudes, llámame. O puedes también ponerme tu... Voy a dejar ahí en la descripción mi teléfono o un comentario. O sea, lo que quería decir, un comentario ahí abajo para que podamos conectarnos. Y eso fuera una muy buena idea. Este video simplemente fue un recordatorio, una noticia, algo muy corto. Pero para mí es una cosa grande ya que han pasado muchas oportunidades. Gente muy linda que ha querido comprar y no ha podido. O gente que simplemente se ha decepcionado de muchas cosas. Y ahora todo el panorama está cambiando. Así que aprovechemos todos de estas oportunidades que se están viniendo en el 2024. Si te gustó este video, dale me gusta y sígueme en las redes sociales donde constantemente informamos acerca de la ciudad de Orlando y damos tips y consejos acerca de cómo vender y comprar una casa. Gracias por mirarme. Hasta pronto.